Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión les traigo el unboxing o desempaquetado del iPhone SE 2020 de 256 GB Yo sé que les he estado trayendo mucho este desempaquetado y no es que lo vuelva a empaquetar y lo vuelva a abrir de repente Sino que me estoy pidiendo mucho celular de este tipo porque pues hay que aprovechar el último año Antes de que se terminen sus últimas actualizaciones, es de 256 GB y nuevamente es por Buysprit Pues vamos a desempaquetarlo Bueno vamos a ver como viene, ahora si le pusieron unas bolsitas Vemos que es un iPhone SE 2020 de 256 GB, es black, es negro, viene completamente sellado Y también aquí tiene un sello transparente, espero que se alcance a ver en la cámara Miren ahí creo que se alcanza a ver, en ese sello transparente trae Nosotros lo vamos a destapar directamente de aquí abajo Poder abrir, ahí está Vamos a ver que tiene Bueno lo ponemos aquí de ladito Y vemos que más contiene la caja La caja contiene pues el manual de Amazon renovado Que es este papelito verde, lo ponemos aquí al lado También por si tú quieres devolver el artículo, también te trae todas las instrucciones que es lo que tienes que hacer Y el código para escanear, lo ponemos aquí al lado También nos incluye el cable cargador Que por cierto yo ya le compré un cargador, le compré el de una hora Que carga más rápido a 20 watts Pero el que nos trae es el Shark El que siempre nos mandan Este sale más o menos, entonces me imagino que el cargador es de 10 watts Más o menos un metro Ya sabemos que viene resistente Para los que apenas están viendo el canal Lo ponemos aquí de lado También nos incluye su cargador Marca Shark Creo que es marca Shark también Ah no, es otra marca Pero es 5 voltios 1 amper A ver Ahí se tiene que ver 5 voltios 1 amper Ok Entonces nos da 7.5 5.5 7.5 voltios lo que nos trae el cargador Y su pinchito Que es normalmente lo que incluyen Antes ya no estaban incluyendo el cargador Bueno, vamos a poner todo al lado Y vámonos con lo que nos truje chencha Vamos a ver como está el celular Esperemos no llegue rayado Lo que yo ocupo que llegue bien en la cámara Porque este es el celular A ver, les dije que el iPhone 12 mini Es el celular que iba yo a estar usando Para hacer mis tutoriales Pero realmente me voy a cambiar al SE Porque lo siento más ligero Ya les traeré una comparativa Entre el iPhone SE y el iPhone 12 mini Y les voy a decir por qué prefiero más este celular Pero ya en la review Los espero en la review Hijo, si viene con detallillos De la pintura Pero es normal en el negro Hijo, aquí abajo si está bien maltratado Aquí en el centro de carga Se ve que está todo desgastado A ver Miren, ahí se alcanza a ver Y también la pinturita Por ejemplo Ahí se ven poquitas rayas Y de este lado Ahí sí se notan bastante las rayas que tiene Como quiera con que la pantalla me salga bien A ver, vamos a destaparlo por la parte de atrás primero Uy, qué bonito El vidrio no tiene absolutamente nada Miren, aquí se alcanza a ver Que lo usaban con funda ¿Ven? Aquí esta parte tiene un cuadrito Que está como sucio Pero déjame ver si está sucio o rayado A ver No, si está sucio O sea, ni siquiera lo limpiaron Que bárbaro Miren Ahí se alcanza a ver Bueno Pero se ve que El vidrio Pues sí Tiene poquitas rayadillas O sea, no viene tan bonito este A ver Vamos a destaparlo De la pantalla Vamos a hacer este a un lado A ver Para empezar La pantalla viene completamente pegada Sí, miren No viene despegada Se ve como que no la cambiaron Ok Ahí le estoy tratando de mostrar Para que vean exactamente Todos los detalles Y la pantalla No viene rayada Solamente trae manchas Trae manchillas como de Como de agua Está muy raro A ver Déjame ver si es mancha Ah, sí Efectivamente Es mancha de agua Según ellos Lo limpian bien Perrón No sé por qué Sí, miren Está manchado Como de agua Ahí se alcanza a ver Ahí está Sí, ahí quedó No está rayada la pantalla Bueno, ese ya es un indicio A ver La cámara Que es la que me interesa No, la cámara No está rayada Ni siquiera alrededor Ven que alrededor Normalmente se escarapela Por todo alrededor De aquí De la Del 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 aluminio Pues no Viene completamente bien Y tampoco viene rayada La 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 cámara A ver Déjame darle una limpiada Sí, no Ay, no viene rayada Perfecto Perfecto Bueno, vamos a iniciarlo Por primera vez Vamos a darle su primera Iniciada Falta y no prenda Ah, sí, ya prendió Ya, ya prendió Cracks Ya prendió Oh, está Pero bien bonito Bueno, ya después de ver Los detallotes que trae A ver, déjenme Acercarlos un poquito más Ok, ahí ya inició Por primera vez Y parece que no tiene detalle Vamos a iniciarlo Va Español México Continuar Empezar Ok, amigos Ya estamos en la pantalla Principal Miren que bonito está Se ve perfecto Sin ningún detalle Funciona bien Solamente los detalles Pero son muy mínimos Los detalles La verdad Son muy mínimos Vamos a ver Configuración Y vamos a ver La batería Batería Condición y recarga De la batería Hijo Me llegó Una condición Una capacidad De 80% Bueno Eso significa Que Pues puede ser Que no le caigan La batería O que ya se le hayan Cambiado La verdad No sé Pero Está a uno De no pasar A ver si me dura Si no me dura Lo puedo regresar Y también le traje A ver Ya que estamos aquí Le traje su Mica Transparente Vamos a ver Que tal está Y como se ve Ok Miren que bonito está Bueno Ahorita la limpiamos Bien Nada más Se la vamos a poner Para que vean Como se ve A ver Uff 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 Y recontra Uff Miren que bonito quedó Se aprecia el color Del celular En la parte de atrás Esta mica También sale Como por 150 En Amazon También te dejo El link Para que tú Vayas a comprarlo Si te interesa Este Esta mica Trae un bordo En la parte de atrás Que hace que Que se agarre mejor Ahora Si se pone Esta Esta funda Si se pone Como color oscuro No amarillento Color oscuro Miren por ejemplo Este iPhone 12 Trae esa funda Y alcanzamos a ver Como se pone Como de color oscuro O sea En lugar de amarillo Se pone como color negro Que en realidad Se está poniendo amarilla Miren que bonito Se ve cuando empieza Y como se ve Como se ve Como se va poniendo amarilla Vean Vean los bordos Alcanzan a ver Y en la parte de atrás Se ve de esta manera De los lados Ok Entonces Pues vamos a checar Por último El True Tone A ver si llegó Con True Tone Ok True Tone si Lo desactivamos Y lo activamos Entonces Llegó Originalito Sin ningún problema Tiene una batería Como del 80% Y pues bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerden que tenemos Todavía la review El revisado completo Del celular Pruebas de rendimiento Con Hatcam De Free Fire Todo te lo voy dejando Colgado en este video Por si tú nada más Estás viendo el unboxing Y quieres ver Que tal funciona hoy Estamos a 3 de abril Del 2024 Pero la verdad Todavía nos tiene que dar Un rendimiento De un año de vida Antes de que termine Se supone que este año Termina la actualización De los iPhone XR Ya no se va a actualizar Y este todavía Nos queda un año Así es que Ya te traje color negro Ya te traje color blanco Ya te traje Color rojo Te he traído De varios colores De este mismo celular Esta es la versión De 256 GB Como te dije Déjame enseñarte rápido Que es el iPhone SE Almacenamiento del iPhone Exactamente De 256 GB Perfecto Para yo poder grabar Y trabajar aquí en el canal Bueno Pues hasta aquí el video Del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye